La desarmaduría de lavadoras Donedis clasificó en representación de Iquique entre los 60 emprendimientos finalistas del programa Impulso Chileno, quienes en enero deberán viajar a Santiago para defender su idea de negocio y poder optar a premios de hasta 10 millones de pesos en financiamiento. Este concurso es organizado por la Fundación Impulso Inicial, patrocinado por el empresario Andrónico Lucic y su familia, en colaboración con la incubadora Social Lab y la Pontificia Universidad Católica de Chile. El objetivo es apoyar a emprendedores chilenos para que saquen adelante sus negocios. Mi pareja como había trabajado como mecánico, él se empezó a dar cuenta que la parte mecánica de la lavadora era muy fácil de arreglar. Entonces un día vino él y dijo ya voy a arreglar una lavadora. Lo hizo, le quedó pero espectacular funcionando y la cosa es que la publicamos en Facebook, tuvimos más de 30 personas que no nos llamaron. Entonces nosotros con él nos miramos así como en complicidad y dijimos aquí está, este es el negocio. Hace tres años comenzaron con este emprendimiento. Empezamos vendiendo una lavadora a la semana porque para nosotros era muy importante probarla y hasta que ya la lavadora nosotros nos asegurábamos de que quedaba bien arreglada y recién las vendíamos. Después ya eran dos lavadoras semanales, después llegamos a vender tres lavadoras diarias. También hacen servicio técnico. Cuando nosotros vamos a revisar lavadoras porque también hacemos servicio técnico, cuando vamos a revisar lavadoras, él las enciende y las hace funcionar y yo lo miro y yo le digo al tiro ya, bueno sin decirle al cliente, ya sabemos lo que tiene. Y después como se me comprobamos si era eso. Jamás pensaron que estarían entre los 60 finalistas del concurso pues postularon 5.000 emprendedores a lo largo de todo el país. Me avisan que estoy dentro de los 200 finalistas y yo dije, esto ya para mí, esto ya, yo ya gané. Porque saber que quedaste de 5.000 en 200 y ya después cuando me avisan el 15 de octubre que soy una de las 60 ganadoras, no sé, el corazón casi me explotó porque yo le dije a mi pareja, ahora, ahora podemos comprarnos el vehículo, ya no vamos a tener que pedirle a mi hija que nos preste el auto, que mi papá nos preste, que están pagando fletes. Las lavadoras que nos sirven para venderlas se desarman y sus piezas se reciclan, con lo cual contribuyen a la economía circular. Así que si necesita comprar una lavadora usada, reparar la que tiene o reciclar una que esté en desuso, solo tiene que llamar a estos esforzados emprendedores. ¡Gracias!